Y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a una partida profesional de StarCraft 2 ¿La echaban de menos o no? ¿La echaban de menos o no? Oh yes, yo sé que han visto mucho que estén de la comunidad y que a muchos les gusta mucho, que a muchos les guste mucho Pero ahora les traigo una partida profesional de aquellas buenorras Así que vamos a ver qué va a pasar a continuación, una muy buena partida para ir empezando el día Así que quizá no la voy a subir al empezar el día, pero ustedes me entienden gente El primer video del día, claro, una partida profesional Qué bueno, qué bueno, qué bueno, oh yes, oh yes, mamadísimo, mamadísimo Y por acá tenemos nada más y nada menos que el buen Parting jugando con el Protoss de color rojo Y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que Innovation, el Terran de color azul Lo cual se puede poner increíble, lo cual se puede poner muy intenso Parting contra Innovation, ya vimos en partidas anteriores como Parting masacró a Byun Así que ojito damas y caballeros que ahora mismo Parting parece que está bien fuerte en contra de Terran Quiero agradecer también al equipo Alpha X y también a Freka TV por proporcionarme estas replays Para poder castearlas y para poder subirlas a mi canal Recuerden que si ustedes quieren apoyar a Freka TV, lo único que tienen que hacer es bajarse la aplicación Al final de este video va a haber un tutorial Al final de este largo, largo video de esta serie gente Que no sé a lo mejor de cuánto es, pero va a haber un video gente Y ojito con eso damas y caballeros Para que ustedes puedan ver el tutorial damas y caballeros Descargarse la aplicación y que no se pierdan lo que se viene en Freka TV Que es bastante bueno gente, no se pierdan GSL, no se pierdan los Super Tournament No se pierdan damas y caballeros, los showmatch que organizan también, etc, etc, etc No se lo pierdan, simplemente no se lo pierdan No se lo pierdan Y nada, vemos que por acá continúa melodeando lo que es la sonda del jugador Parting Viendo lo que se va a hacer en la base de Innovation Innovation al mismo tiempo manda por ahí un, ¿cómo se llama? un BCE a escotear Y está viniendo con el clásico Reaper Expand Un Reaper Expand increíblemente bien ejecutado Si se fijan, después de la barraca empieza a colocar su expansión inmediatamente El jugador de Innovation mientras lucha por ahí contra la sonda Y ojito que la sonda queda bastante baja de HP ¿Se acuerdan de la partida anterior contra Avion? Donde la sonda quedó solamente perdiendo los escudos y los otros dos veces Perdiendo la cantidad como casi justa y casi exacta de HP 30 de HP, justamente 30 de HP Y el otro también 30 de HP Es que esta gente es buenísima gente, esta fuente es muy buena Quizás Parting se desconectó un poquito con el micro Pero igual no murió la sonda, bueno ahora sí va a morir la sonda Sad, muy sad, pero Innovation Ojito, lo mismo que vimos con Vion 30 de HP, no perdió más de 20 ¿Cuánto? 15 de HP en cada uno de los dos veces Justo 15 de HP Y después lo retiraba y ponía al otro a tanquear la sonda Increíble, eso me encanta gente Ese pequeño micromanejo es brutal Yo creo que por acá está tratando de ver Donde está el Junkie Mill Se lo come la beta, sale volando hacia atrás En una animación bastante graciosa Y ahora sigue con Damas y Caballeros la persecución Directamente en contra del Junkie Mill Parece que el Junkie Mill no quería meterse a la base Protoss Que es lo que sabe momentáneamente el jugador Innovation del Protoss Básicamente que está expandido y ya Es todo lo que sabe del jugador Protoss Y parece que se va a meter por acá la adepta Y no pasa nada gente No logra jautear mucho la adepta No logra ver casi absolutamente nada Así que eso, no logra meterse a la principal Y esto es algo muy interesante Que ustedes podrían empezar a hacer ahora mismo Que es no pegar los edificios al cuartel Si fijan Damas y Caballeros la adepta No tiene visión de lo que está pasando acá Gente no sabe lo que está pasando acá ¿Por qué? Porque no están pegados los edificios al cuartel Si estuviera pegado al cuartel esto la adepta Podría... ¡Uy! Ojito con esto Podría alcanzar a verlo ¿Se fijan? Con el Shade podría alcanzar a ver El puerto estelar que se está construyendo O la fábrica que estuviera acá pegada al cuartel Entonces lo que hace Innovation Es ponerlo un poquito más lejos Un poquito alejado del cuartel Y como lo hace Damas y Caballeros Un poquito alejado del cuartel Simplemente no va a alcanzar a ver la adepta Gracias al depósito de suministro Atentos con eso Y ojito con esto Damas y Caballeros Que se viene un Helion por parte del jugador Innovation Y Parting abriendo con DT Sam no está nada de mal gente El opening bastante agresivo por parte del jugador Parting Pero no hay mucho para defender en estos momentos Y ojito que lo van a pillar increíblemente mal parado Al jugador Parting Porque no tiene para defender Ahora sí tiene para defender Damas y Caballeros Tiene un persecutor Y con eso va a ser más que suficiente Para poder defender y eliminar las dos tropas Que mandó por ahí el jugador Innovation No estaba mal la defensa Yo no había visto ese persecutor Y dije No me digan que se va a morir todo No me digan que va a perder una buena cantidad de zonas Y ojito que todavía podría perder las damas y caballeros Porque viene un drop de Widow Mines Muy rápido damas y caballeros Por parte del jugador Parting Y creo que lo va a alcanzar a ver gente Lo va a alcanzar a ver Dropea por aquí las dos Widow Mines Para que intenten conectar en contra de prima transposición No lo va a lograr No sé si esto es algo Asible por así decirlo No sé si esto es algo Que se pueda lograr Va a empezar a crear por aquí un par de DTs Y va a conectar esta Widow Mines Y van a conectar en contra de la Uy van a conectar Pero no alcanzan Pero no alcanzan A conectar No te lo puedo creer No alcanzan A conectar Dios eso fue muy bueno Por parte de Parting Dios es que calculadísimo 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 Uy 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 Es así que alcanzó a conectar Damas y caballeros Matan la que les cuento Y ojito que tiene que salir corriendo Porque el prima transposición está ocho Va a morir el prima gente Va a morir el prima Va a morir el prima Pero suelta para aquí los DTs Muere el prima Damas y caballeros Y se llevan unas cuantas kills de Marina Lo cual no está nada Ni nada de mal gente Fue un intercambio Pero muy cerrado Con un micro Pero unirnos timing Brutales 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 gente Ojito con eso Perdido el prima de transposición Al final del jugador Parting Como salimos al final gente 450 de minerales perdidos Para el Terran 350 para el Proton De momento Parting Tiene la delantera En cuanto a unidades perdidas Hay detección Damas y caballeros Así que estos DTs No van a pasar desapercibidos Lamentablemente No pueden pegar hacia arriba Me encanta la Oz Que tiene este DT Debería pegar Mao Pero tiene una Oz Pero la verdad No tiene ningún sentido En cuanto a balance Ningún ningún sentido En cuanto a balance Ahora que hay un cuervo Cambia muchísimo la cosa Tienen que salir corriendo Simplemente estos DTs No pueden enfrentarse A esta cantidad enorme De marines para nada Justo que hay un observer También y uff Eliminado inmediatamente Su server A balazo limpio Que está haciendo Mientras tanto Parting Está sacando Colossus Mientras toma una tercera base No se ve mucho ¿Cómo se llama? Agresión por parte de Innovation Parece que quiere transicionar Directamente a un Mid y late game De una manera más tranquila Con tres bases La agresión que quería hacer La agresión que quería hacer Innovation al inicio De la partida Era claramente el drop De Widomines Se lo pillaron De una manera Bien cómoda Gente Un drop de Widomines Que la verdad Es que no funcionó mucho Vamos a ver si Que va a funcionar ahora Vamos a caeros Un poquito más tarde La gracia de haber hecho Este drop de minas Con doble Widomines Gente Era que iba a llegar Al minuto 4 y algo Lo cual es increíblemente rápido Pero demasiado rápido Y ese no se lo espera a nadie Menos mal que Parting También estaba yendo a la agresiva Y logró verlo Si no eso habría sido Un desastre para el Protoss Pero un verdadero desastre La cosa Damas y caballeros Es que se empieza a movilizar Ya la Eva Med Y va a caer directamente En esta línea de minerales Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué va a lograr Vamos a ver Qué es lo que va a lograr Damas y caballeros Esta Eva Med A ver cuántas kills Se va a alcanzar a llevar A ver si lo logra Pillar desapercibido Porque viene por aquí Empieza a enterrar la mina Y la mina no se va a llevar mucho Me imagino Ya que tiene que haber armería Cuántas kills Se llevó Una sola kill Preparándose para ser eliminada En cuestión de nada Y esta Cuántas kills Se va a alcanzar a llevar Una kill también Todavía no hay armería Gente No hay No hay armería Así que esta mina viuda Podría morir en cualquier momento También alcanza a morir Damas y caballeros Sin necesidad de tener detección Así que atentos con eso Gente No había armería Por parte del jugador Innovation Pero ojito que se está movilizando Con un ejercitazo bastante grande Y lo acaba de ver Parting Esto se suponía Que tendría que haber sido Un ataque sorpresa Pero no lo fue Tiene una muy buena cantidad De Widomines En estos momentos de Innovation Tiene lo que es el cuervo Para deshabilitar Gente con la matriz de interferencia A lo que son los Podría tirar dos matriz de interferencia Deshabilitar al Arconte Y el coloso Y Parting se muere Gente Parting se muere Oh el cuervo es muy bueno Gente en contra de Protoss El cuervo es muy bueno En contra de Protoss Y esto podría ser Un verdadero desastre Para el jugador Parting Gente Un verdadero Verdadero desastre Le deshabilitan ese Le matan el otro Gente Y ahora mismo no tiene casi nada De daño de área Y apenas se aproxime El otro coloso También se lo pueden deshabilitar Con la matriz de interferencia Gente Esto es pero brutal Brutal, brutal Y pum Deshabilitado el otro también Batería de escudo Sobrecargada Vamos a ver si es que logra Resistir lo suficiente El jugador Parting Todo parece indicar De momento que sí Hay detección Para eliminar la Widomain Así que no pasa Absolutamente nada Manda para el frente A lo que es el Coloso Y parece Parece De momento parece Que Parting defendió Pero esos matriz de interferencia Estuvieron brutales Se viene la velocidad de movimiento Ahora mismo para las Primas de transposición Y se viene un drop De doble Son Marauders Son Marauders Y Widomain Son bastantes Widomain Estamos así Pero son muchas Widomain Y están a punto de caerle A la cuarta base De Parting Ahora mismo Esto es todo el ejército De Parting Cabe destacar gente Esto es todo el ejército De Parting Y aún así ha sido Más que suficiente Para repeler a Innovation Estos dos Colosos No se han portado nada mal Y vienen de acá Directamente a la natural De Parting Vamos a ver si es que Parting va a lograr Damas y caballeros A defender esto O no Porque Innovation La verdad es que se ve Bastante potente Con los drops Se ve bastante potente Con las intenciones De agresión Lamentablemente para él No le ha salido nada Pero sigue un escuadrón Bastante fuerte Por la parte superior Con una muy buena cantidad De Marauders Y recordemos que Los Marauders Gente son muy muy fuertes Se ve obligado A cancelar esta base El jugador Parting Ojito con eso Damas y caballeros Los dos jugadores Están a tres bases Esa cuarta base Habría sido bastante buena Bastante necesaria Para Parting Lamentablemente No la logró obtener Y todavía siguen Melodeando por aquí Las fuerzas de Innovation No se si van a detener A las otras No se si siquiera Si vieron a la sonda Si la vieron La sonda apretan Steam inmediatamente Y la eliminan Para que no se pueda expandir Por la parte superior Parting Logró repeler Las fuerzas de Innovation Y ojito que Damas y caballeros Que no tengo la idea Como pero llegó Una prima de transposición Completo a esta base Damas y caballeros Conecta a esta mina Vida llevándose una kill Y ojito que está Logrando llevarse Una muy buena cantidad De kills Y distrayendo Mucho 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 Al jugador Innovation Ojito que se está Llegando a la gente El prima de transposición Con velocidad de movimiento El que nadie ve venir El que llega rapidísimo 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 Ahora Parting Va a lograr asegurarse Con una cuarta base Muy tranquilamente Mientras sigue haciendo daño Y se lleva 16 Trabajadores Del jugador Terran Llegar al prima de transposición Podría venir tranquilamente A la principal Pero parece que no lo va a hacer Y simplemente se va a devolver Mientras se viene todo El ejército principal De Innovation Damas y caballeros Con una concava Bien potente En estos momentos No sé si tendrá suficiente Parting para poder Defenderse de eso Y todo parece indicar que sí Porque los Zerloth Con carga tanquean Muchísimo 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 daño Se viene por la parte superior El prima de transposición Sigue dropeando Zerloth Conecta una de las minas Pero conecta en contra de un Zerloth Y esa no es la mejor De las conexiones del mundo Termina muriéndose Por ahí uno de los colosos A manos de estos vikingos Yo creo que las cosas Están a punto de dar vuelta Porque sin el daño de área De los colosos La verdad es que Parting No tiene mucho más que hacer Pero ahora mismo Hay tres Tres colosos Damas y caballeros Cae el primero Se come un focus brutal Pero al mismo tiempo Caen una cantidad de tropas Terran bastante Bastante Dura Y la verdad es que Los persecutores con el blink Pueden llevarse una muy buena cantidad De kills de una manera muy segura Sin tener Sin sufrir ninguna consecuencia Gente Eso es brutal Ven ese blink hacia adelante Llevándose kills Sin sufrir la más mínima consecuencia Es brutal gente Es brutal Es que es imposible castigar esto Básicamente Uy Otra medica Que se muere Damas y caballeros Y ahora Parting Es el que está a la ofensiva Gente Podrá defender Innovation Podrá defenderse en contra de Parting Está tomando una cuarta base Tranquilamente su cuarta base Damas y caballeros Yo creo que la puede defender Que tiene mucho Marauder Lamentablemente para Parting No tiene mucho counter Para los Marauders En estos momentos Pero todo parece indicar Que los colosos Son más que suficientes Para repeler a los Marauders Porque los destrozan En cuestión de nada El prima de transposición Va a intentar hacer la misma de recién Pero esta vez Con DTs Cayendo directamente En la base principal Tal parece Retrocede momentáneamente Parting Y ojito que por aquí Hay un DT rompiendo las pelotas Damas y caballeros Puede caer un poquito de detección Parece que no hay detección Damas y caballeros Y tiene más DTs Por aquí en la tercera base El jugador Innovation Y está perdiendo muchísimo 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 Y se viene otro Otra transposición Más en la principal Y Innovation Damas y caballeros No está dando abasto No es tanta la diferencia De trabajadores Pero acaba de perder 32 Y dice simplemente GG Innovation Ya es victoria Para Parting 1 a 0 En esta serie Y nos vamos a ir inmediatamente A la siguiente Y nos vamos Damas y caballeros A la segunda partida Entre Parting ¿Y qué le pasó a la música? Wow Bueno la segunda partida Damas y caballeros Entre Parting e Innovation La partida anterior Fue una partida Brutal 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 Y así es como cae Todo el mundo En StarCraft 2 Así es como Cerral se hizo famoso ¿Cómo? Se preguntarán ustedes ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué me perdí En la partida anterior? Con los rombas Damas y caballeros Con los ataques A sorpresa Con los hostigamientos Y al final del día Le salió increíble Vente a cuenta De esa velocidad De movimiento A Parting Con el prime De transposición Porque la verdad Es que ese romba Y no se lo esperaba Absolutamente nadie Tuvo muy buena La defensa También por parte De Parting Yo vi en muchas ocasiones Que Innovation Iba a ganar la batalla En contra de los dos colosos Y al final del día No la ganó Por el quiteo De parte del jugador Protos Retrocediendo Pegando Retrocediendo Pegando Un micro bastante bueno Mientras hostigaba A su rival En la base principal Con Cerut Con Carga Y posteriormente Con DTS Ese tipo de agresiones Y de hecho Esa fue la primera vez La segunda vez Fue mientras hostigaba La cuarta base Y si Innovation Destinaba muchas tropas Para defenderse Perdía la cuarta base Entonces por eso Tuvo que decir Simplemente el GG Fue como un hacke mate La primera vez Estaba atacando Innovation Y vino Parting Y le hizo el hacke Innovation Tuvo que devolver Sus tropas para defender Y logró defenderse Pero la segunda Era hacke mate No importaba Para donde se fuera Innovation Iba a perder igual Si defendía Sus líneas de minerales Perdía la cuarta Si defendía la cuarta Perdía las líneas de minerales Y era todo Para Innovation Gente Era absolutamente todo 30 de HP LBC 30 de HP LBC Gente ¿Se dan cuenta De este tipo de resultados Vamos a ir caeros 30 de HP LBC Y la sonda Con escuditos Vamos a ir caeros Ahora la sonda Puede pegarse En contra del BC Ojito con esta Así que podría romperse El tema de los De los 30 de HP Vamos a ver Vamos a ver si se rompe El tema de los 30 de HP Porque ya son dos partidas Profesionales seguidas En la que el Terran Se las arregla Para mantener a sus BCs A 30 de HP De nuevo a 30 de HP Dios Como lo hacen Loco Es que como lo hacen Justo 3 3 hits de la sonda Y nada más Y nada más Es todo lo que tanquea el BC Y nada más Solamente 3 hits 35 Ojito Ay que te tanqueó 2 hits nomás de la sonda Pero bueno Da lo mismo Vamos a caeros Porque se viene el Junkie 1000 Hay música Parece que si escucho música Pero es muy tenue Bueno se viene el Junkie 1000 Por parte del jugador Innovation Va directamente a la base principal De Parting Parting Ojito Sobre Saturno Un poquito lo que es El asimilador Pero era porque tenía El Rally Point Para allá Y sale la primera Adepta de la partida Si viene la segunda También por parte del jugador Protos Está esperando Está aguantando Está viendo Que timing va a llegar El Junkie 1000 Y llega Damacy Caveros En el timing Menos apropiado Para el jugador Protos Y posiblemente Se va a llevar Un par de kills Damacy Caveros Se va a llevar Una Damacy Caveros Se va a llevar Quizás Dos Viene por aquí la adepta Damacy Caveros Lo persigue Lo persigue Lo persigue Lo persigue Que las ondas También están intentando Bloquearle el paso A la segunda adepta Y logra eliminar El Junkie 1000 Yo creo que al final Del día no estuvo Nada de malo En la partida anterior Y ojito con esto Gente que se viene El cochino proxy Por parte del jugador Protos En la partida anterior No mató al Junkie 1000 Ah si se lo mató Si lo mató Porque se metió Con un Con un Geren a la base Ahora olviden lo que acabo de decir Si mató al Junkie 1000 Gente Si mató al Junkie 1000 Se viene en doble adepta En estos momentos Por parte del jugador Protos Va a quedarle acá A Innovation Vamos a ver si Innovation Está listo y dispuesto Preparado Para esto Porque obviamente No se lo espera Gente no tiene la menor idea Que hay un proxy acá Que está siendo colado En este mismo instante Por parte del jugador Protos Se viene un oráculo En contra de Terran Eso no es lo más común Del universo Pero si lo hace Parting Es porque algo de bueno Tiene que tener Algo de bueno Tiene que tener Estamos tratando Por aquí estas dos adeptas Gente está haciendo Una inconveniencia Para el jugador Terran Más que eso No significa nada Estas adeptas Gente mucho daño No van a ser Ojito que Ojito que se están llevando Kills de marines Y se van directamente ¿A dónde? Afuera Y ojito que esas adeptas Se han llevado Un muy buen value Gente O sea 150 y 50 Por 50 de minerales No está nada de mal Pero me gustaría ver Unas Widow Mane En estos momentos Al mismo tiempo Se ven un par de Helions Y se viene el oráculo En la parte superior Y les digo En este preciso instante Que Innovation No tiene nada Para defender el oráculo Está sacando una Medivac Tiene unos cuantos marines En la parte de abajo Obviamente puede mover Sus VCs Pero fuera de mover los VCs No hay nada Llega por aquí el oráculo Damas y Caeros Empieza a llevarse kills Se lleva 2 Se lleva 3 kills Se lleva 4 kills Se lleva 5 kills Yo creo que eso No está nada de mal De hecho podría matar Tranquilamente a esos 4 marines Pero parece que decide No pegarse Y tampoco es que le quede Mucha energía a Damas y Caeros Para seguir matando Pero se lleva 7 Se lleva posiblemente Una octava kill Y... Uy a punto de llevarse Una octava kill Se lleva 7 kills 7 veces menos Al inicio de la partida En contra de Terran Es brutal Eso es muchísimo Y eso está muy bien Lo que hizo el jugador Parting Muy 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 bien Innovation tiene que prepararse Para esto Y la mejor manera De prepararse Creo yo Es empezar a sacar Widow Mines Widow Mines Ya no sabe No sabe que hay Fenix Ah no sabe que hay Fenix Pero se le viene un drop brutal En la base principal Y vamos a ver cuántas kills Se alcanzará a llevar Innovation Porque le toca a él Devolver la mano Y estas sondas Van a explotar De una manera brutal 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 Van 4 muertas De momento Y empiezan a levantar 7 7 kills se alcanzó a llevar Gente 7 kills Se alcanzó a llevar Posiblemente Si hay más Cabe destacar No 7 kills 7 y 7 kills 7 y 7 kills El problema Vamos a hacer caballeros Para Parting Es que Innovation Ya vio el elemento Sorpresa Ya vio que hay Fenix Y con esos Fenixes Se va a poder defender De una manera muy Cómoda En contra de esto De una manera muy tranquila En contra de lo De como se llaman De estos Fenixes Sabiendo que existen Ya se perdió El elemento sorpresa Gente Y nada Ahora estos Fenixes Van a poder repeler Muy bien a esta Evamed Ojito que si esta Evamed Muere Es una ganancia Para Parting Al final del día Se llevaron un tradeo Igual Igual, igual, igual En cuanto a trabajadores Y esa MediVac Al final del día Es un plus Por lo general La MediVac Siempre en este tipo de drop Sale con vida Se muere el contenido De la MediVac Por lo general Se mueren las Widomines Se mueren los Helions Pero la MediVac Casi siempre sale con vida Y en este caso No fue así Así que es una pequeña victoria Para el jugador Protoss Pero vamos a ver Cómo va a responder Porque estamos en presencia Del gran Innovation Y yo creo que Innovation Tiene herramientas Damas y Caballeros Para poder vengarse De esto Y en ese ojito Damas y Caballeros Que Parting vuelve a la lucha Con el oráculo Y se lleva otras 3 kills Completamente de gratis Nada mal Por parte del jugador Parting Y ya lo persiguen El oráculo Y este oráculo Va a morir Gente acribillado por Marina Ese ojito Que no le queda nada 8 de HP al oráculo Y logra salir con vida Momentáneamente Vienen por aquí Lo que son los Fénix Intentando llevarse algo Pero hay tropas Para defender Damas y Caballeros Y no creo que quiera perseverar En cuanto a Fénix Se refiere el jugador Parting Porque al final del día Pierden mucho valor Mientras más avanza la partida En contra de Terran Me refiero gente En contra de Terran Pierden muchísimo valor Casi prácticamente Todo lo que tiene Terran La hace counter A los ¿Cómo se llama esto? A los Fénixes Así que no les conviene mucho Seguir perseverando En cuanto a Fénixes Pero se van a llevar Otra kill por aquí Poquito a poquito Damas y Caballeros Simplemente aguantando Aguantando Llevándose lo que se pueden llevar Esos microagresiones Que está logrando Realizar el jugador Parting Le vienen muy bien Pero ¿Qué va a hacer el Terran En estos momentos? ¿Qué va a hacer el Terran Para poder defenderse Y dar vuelta a esta situación Bastante Quizás no bastante Desfavorable Como que si fuera una catástrofe La que está viviendo El jugador Terran Pero la verdad es que No ha logrado ser agresivo En contra de Protoss Y los Terran siempre Tienen que ser agresivos En contra de Protoss Siempre tienen que intentar Por ahí hacer algún tipo De drop de Widowmines El drop de Genios Lo intentó Pero eso simplemente Lo puso en la misma situación Que antes Básicamente Lo puso en exactamente La misma situación que antes Porque ya le habían hecho daño a él Entonces no ha logrado Mantener un daño permanente En contra del jugador Protoss Y el Protoss Se podría salir de control El Protoss ya tiene Tercera base Gente ya la tiene Completamente saturada Tiene un par de baterías De escudo En una posición Yo diría cuestionable Cuanto menos Y le siguen matando Trabajadores Al jugador Terran Le siguen matando Trabajadores Cuatro trabajadores Acaba de perder Algo suave Pero cuatro Más otros cuatro En un rato más Más otros cuatro En un rato más Va sumando Va sumando Va sumando Este oráculo Está bien parado Para cada masicaeros Es para verlas venir Básicamente Para verlas venir Muy buena guardia de Stasis El tipo de agresión Por parte del jugador Terran Pero el jugador Terran En estos momentos Se está dedicando a Macriar En estos momentos Tiene una muy buena cantidad De cuarteles Minuto siete Ya tiene cinco cuarteles Anótenlo Minuto siete Ya tiene cinco cuarteles Al minuto siete Mucha gente se queda Con dos cuarteles Hasta el minuto catorce Por ahí Así que atentos Y está desarrollando ya el mauno Minuto siete con cincuenta y dos Al minuto ocho Se viene un timing push Bastante brutal Con Steampack Con el mauno de ataque Con los escudos de combate Y en estos momentos Innovation Tuvo que sacar el mauno De cómo se llama Perdón Los escudos de combate Antes del Steampack Para poder resistir Al oráculo Gente No se sabía exactamente Lo que iba a pasar En el transcurso de la partida Y no se sabía Si Parting Iba a sacar más Fénixes O si iba a sacar De los que les cuento Gente De los más oráculos Entonces para poder defender Los oráculos De una manera apropiada Lo que tenía que hacer El jugador Terran Era sacar escudos de combate Y retrasar un poquito Lo que es el Steam Fue una buena decisión Por parte de Innovation Y si no tenía planeado Salir de la De la base pronto Yo creo que le salió Bastante bien Tiene que cancelar El jugador Parting De momento se la está arreglando Para no perder ninguno De los Fénixes Y estos Fénixes Están haciendo increíblemente Molestos El único problema Damas y caballeros Es que para que estos Fénixes Funcionen Como lo están funcionando Parting Tienes que ser ridículamente Bueno en este juego Ese es el único problema Yo no creo que a ninguno De nosotros nos podría salir esto O sea Parting Es muy bueno Y por eso le está saliendo esto Y por eso se ve como si fuera OP Quizás la cosa Pero para que esto te funcione Tienes que ser increíblemente bueno Estar micreando En el momento justo Y se come la guardia de Stasis Innovation Siempre un paso adelante Parting Ojito Ojito Con lo que les digo No está nada malo Que está haciendo Parting Otra guardia de Stasis por acá Muy bien colocada Y ahora le toca a Parting Defenderse Damas y caballeros Seguir el mauno Para las naves Este es el mauno Para las naves Gente Ok Para los vikingos A lo mejor Ojito Con esos vikingos Con el mauno Podrían sorprender Podrían sorprender Y podrían eliminar Muy rápido a los colosos Seguir una muy buena cantidad De altos templarios Damas y caballeros No hay tormenta ciónica Así que se van a convertir En arcontes Todos ellos Menos uno Porque obviamente Le faltó bespeno probablemente Ahí se viene el otro Para el cuarto arconte Y ojito Que este cuarto arconte Damas y caballeros Podría significar serios problemas Para innovation Porque él no tiene Como lidiar con los arcontes Gente No tiene ghost Para tirar esos EMP Que son la clave Y en estos momentos Llega el jugador parting Justo antes de que innovation Logre tener lo que necesita Para poder lidiar con esto Damas y caballeros El mauno ya lo tiene Lo tiene pero casi 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 Y todavía no tiene el ma2 tampoco Así que todo lo que tiene En estos momentos El jugador parting Es bastante Efectivo En contra de las fuerzas De innovation Pero en muy poco tiempo Damas y caballeros En muy poco tiempo más Innovation va a lograr Dar vuelta esta situación De una manera bastante brutal Porque se viene el ma2 de ataque Y se viene el ma1 Para los vikingos Damas y caballeros Y con eso van a poder reventar Increíblemente rápido A estos colosos Pero los colosos Siguen con vida Damas y caballeros Se está llevando Una muy buena cantidad De kills de trabajadores Rodean las fuerzas De innovation Por la parte de atrás Y todo parece indicar Que van a lograr repeler Al jugador parting De una manera muy tranquila Se está llevando más kills Bueno muy tranquila Quizás no Porque perdió 14 trabajadores Y perdió una cantidad De ejército también Bastante brutal Muy buen blink hacia atrás Por parte del jugador Protos Continúa migreando Hacia atrás Continúa haciendo lo que puede Continúa sacándole El mayor provecho posible A sus unidades Dada la circunstancia Pero fueron 14 trabajadores Menos para el jugador Innovation Ahora Si ese mismo ataque Lo hubiera hecho parting Ahora mismo Ahora que hay Ghost Ahora que hay más 2 de ataque Para la unidad de infantería Ahora que hay más 2 de ataque Para los vikingos Y ahora que hay el EMP mejorado Uff Ese ataque habría sido Pero una miseria Damas y caballeros Por parte del jugador Protos Cayó en el momento Justo 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 En que Innovation No tenía lo que necesitaba Para lidiar con eso Si hubiese caído Ahora El ataque Innovation Lo barre Inmediatamente De una manera muy fácil Pero cayó en el momento Justo Damas y caballeros Y logró hacer daño 14 kills No está nada de mal No sé si esto es un run By por la parte de arriba Porque no hay unidades especialistas En la parte de acá No hay ningún tipo de unidades De nada prácticamente Llega una muy buena cantidad De celos con carga Por parte del jugador A protos Caen los buenos EMP Y de momento Retrocede el jugador Parting sin perder Mucha tropa Realmente No creo que le convenga Al jugador Innovation Pegarse en contra de esto La verdad es que Los celos con carga Tienen el más 2 de ataque Y pegan bastante Pegan mucho Y tienen el más 1 de armadura También Así que No conviene para nada Hacer eso Por muy EMP que tengan Estas cosas tanquean bastante Tienen 100 HP No está nada de mal Y se prepara un romba Y por la parte de abajo Parting saliéndose de control Tomando una quinta base En la parte superior Preparándose para cualquier eventualidad Con cañones de fotones Y con batería de escudo Innovation Ahora mismo tiene Todas las herramientas del mundo Para poder lidiar con protos Gente Tiene EMP mejorados Con estos fantasmas Tiene marauders Que son counters De prácticamente Toda la existencia Misma de los protos Hay muy pocas unidades Protos a las que los marauders No le hagan counter Son buenísimos los marauders En contra de protos Se vienen liberators También que son Ridículamente buenos Y que se viene por parte Del jugador protos Se vienen disruptores Van a forzar Damas y cajeros A que Innovation Tenga que hacer split de unidades Y la verdad es que Al principio Damas y cajeros Cuando yo castiaba Sarkar Veía los split de unidades Por parte de los pro players Y decía Wow este tipo es increíble Es muy bueno Y la verdad es que es así Sin embargo El split de unidades Fuerza a Innovation A prestar demasiada atención Y lo deja muy susceptible A un rombai Como por ejemplo este Y si se da cuenta Del rombai E intenta repeler al rombai Se va a comer Las noves purificadoras Si o si Porque esta gente No es perfecta Juega muy bien Pero no es perfecta Y no se puede estar En dos lugares a la vez Es completamente imposible Hacer eso Entonces por muy bien Que me cree en el frente De batalla Va a descuidar la retaguardia Va a descuidar estas bases Y si logra defender estas bases Va a descuidar el frente Damas y caballeros Entonces es complicado La situación de Innovation En estos momentos Porque si bien puede hacerlo Puede tirar los EMP bien buenos Puede tirar unos muy buenos EMPs Y puede hacer un split También muy bueno Para poder lidiar Con los disruptores Siempre está la amenaza Del rombai gente Siempre está la buena amenaza Del rombai Y eso duele Damas y caballeros Y es muy difícil De lidiar Y es muy complicado Tiene una muy buena torreta De sensores Pero aquí está viendo Exactamente todos los movimientos Del jugador parting Le vi en por ahí Un grupo de marauders A Los celos Con los detalles Que se sellan unos cuantos liberators Y estos liberators Podrían significar serios problemas Porque pegan muchísimo Y no tiene demasiado En estos momentos Ser jugador parting Como para poder meterse debajo De cuantos liberators De cuatro liberators Eso es demasiado Se viene un rombai Y lo pillan muy mal Muy mal parado Innovation Damas y caballeros Lo pillan en medio de la nada Pero ahora Innovation Se va a meter directamente A esta base Por parte del jugador Parting Se come una presión de estas Y Damas y caballeros Se viene una nueva purificadora Muy buena split Pero aún así logra llevarse Una buena cantidad de kills Se lleva tres kills En unidades esenciales Porque pierde también Damas y caballeros Esto es brutal Atacó por dos partes Se llevó 25 kills de trabajadores Y encima logra defender Encima logra defender Eso es lo peor de todo gente Sigue transposicionando Parting tiene una muy buena cantidad De gates Eso significa un muy buen micro Caen unos buenos CMP Pero retrocede El ejército principal de Parting Se viene otra nueva purificadora Que podría llevarse Una muy buena cantidad de kills ¿Cuántas kills tiene en estos momentos? Tiene nueve kills El disruptor Se vienen más disruptores Por la parte de arriba Y esto es un desastre Para Innovation Y continúan acá Damas y caballeros Los celos Se llevan al final 33 kills Y es lo que les decía Gente Puede atacar muy bien Por el frente Pero si le caen Por la parte de atrás No va a poder defender eso Gente No va a poder defender eso Aunque pueda hacer Un split brutal Y esquivar todas Las nuevas purificadoras No puede estar En dos lugares a la vez Y eso es brutal Gente Eso es muy Muy brutal Para el jugador Terran Y al final No solamente eso Sino que el timing Por parte de Parting Fue muy bueno Porque pilló Innovation Acá Al medio de la nada Estaba Innovation No podía hacer ninguna De las dos cosas Que le dije Yo le dije Que o podía defender Por el frente O podía Defender por detrás Pero no estaba en posición De hacer ninguna De las dos cosas Porque estaba en medio De la nada El jugador Y ahora se tira Con absolutamente Todo lo que tiene Parting Tira una nueva purificadora Bastante buena Se le terminan comiendo Los celos Sin otra nueva purificadora La cantidad de marauders Que se lleven Las nuevas purificadoras Siempre es buena Gente Porque los marauders Los marauders Son los que mantienen En estos momentos De innovación Combina Y esa nueva purificadora Se lleva Demasiados Demasiados Marauders Demasiados marauders Damas y caballeros Menos mal que hay liberators Para poder defender El frente de batalla Y el prima transposición No está en ninguna parte En estos momentos Se viene otra nueva purificadora Intenta llevarse Kills Los celos Rodeando el aura Damas y caballeros El área de daño De los liberators Yo creo que estos celos Todavía están haciendo Una muy buena cantidad de daño Sobrevive en todo Lo que les cuento Y las unidades En estos momentos De innovación Están saliendo Y muriendo A cada rato Se viene un roba No sé si rombo Pero si hay un segundo ataque Secundario por aquí De parte del jugador Parting En la parte inferior Podría llevarse Una buena cantidad De kills también Porque lo único Que hay para defender Esta planetaria Es un liberator Y continúa por aquí Masacrando y masacrando Parting Quiero decir Cuántas kills tiene Este disruptor Tiene cero Y el otro tiene dos Hay uno que tenía Nueve kills recién Hace muy poco Tenía nueve kills La batalla por parte Del jugador Parting Están siendo increíblemente Buenas Damas y caballeros Pero ahora mismo Está en el frente de batalla Y no le conviene mucho Exponer a sus Disruptores Para nada le conviene Damas y caballeros Y en otros dos disruptores Y estos disruptores Sí que están full de HP Y están en la parte de atrás Como tienen que estar Los disruptores Sí que fuerzan aquí Innovation No puede defenderse bien Parting ligeramente Por encima de su play En contra de Innovation Y en cuanto a trabajadores Veinte trabajadores por encima Siguen llegando por aquí Las fuerzas del jugador Innovation Y esto está brutal gente El posicionamiento Lo difícil Es bastante bueno Una nueva purificadora Bien Y se lleva otra cantidad De kills Muy importante Llegan los celos Con carga Damas y caballeros Y no sé si hay suficiente Para defender por parte Del jugador Terran Se asedian dos liberators Y ya con liberators Cambia muchísimo La cosa Sigue una nueva purificadora Por aquí Intenta esquivarla Y se lleva dos kills Esa nueva purificadora No está nada de mal Y los liberators Damas y caballeros Con balística avanzada Eso Los liberators Con balística avanzada Es lo que están manteniendo Con vida en estos momentos Innovation Las dos fuerzas En estos momentos Pierden una cantidad De tropas Bastante significativas Sigue una nueva purificadora Por aquí Uy Por el baiteo Ojito con el baiteo De nuevo Con el espirma de transposición Y no está nada de mal Lo que está haciendo En estos momentos Ser jugador brutos Pero perdió mucha tropa Gente Mucha, mucha tropa Se vienen DT's Y estos DT's También van a morir Muy rápidamente Porque hay detección Y hay una torreta de misiles Por acá Aunque pueden blinquearle encima Y matar a la torreta de misiles De un hit Me atrevo a decir Fácilmente Esta cantidad de templarios La mata de un hit Bueno Le van a hacer focus A la planetaria A LOL A LOL Le hacen focus a la planetaria Y matan la planetaria Dios Hasta matan la planetaria No te puedo creer Hasta destruir la planetaria Yo habría destruido La torreta de misiles Habría quedado un poquito más contento Y habría forzado uno de los De los De los escáneres Pero bueno Él sabrá lo que hace Al final matar a la planetaria No está nada de mal gente Pierde 4 kills de sondas El jugador parting No tengo la mentira ¿Dónde? Ah, acá Vamos a caer Está perdiendo una buena cantidad De sondas Porque hay Las balísticas avanzadas Gente Están brutales Las balísticas avanzadas 10 kills Y hasta el liberator No está nada de mal Y al mismo tiempo Innovation Se viene por la parte superior Está pillando base Y base Y base Del jugador parting Así va por ahí un liberator Lo cual no está nada de mal Pero ojito Que los liberators Con balística avanzada Gente Son un dolor de cabeza En estos momentos Para el jugador parting Llega un fénix Y con un fénix Va a poder Librarse del liberator Ese que está Ahí Bien reventando las pelotillas Gente No le conviene a parting Meterse en contra de esto Se viene un disruptor Una nueva purificadora Pero se viene el mega drop En la base principal Damas y caballeros Y parting No tiene como responder a esto Gente Va a tirar el mass recall Vamos a ver si es que lo logra O no Al final del día Se van a cediar los liberators Gente Y ahora está asediado En la base principal De su rival El jugador innovation Y la partida podría acabarse En cualquier segundo Damas y caballeros Porque es increíblemente difícil Para protos Romper este asedio Gente Es casi imposible Romper este asedio Para el jugador protos Vamos a ver que tal Caen dos nuevas purificadores En este momento Intenta quitear hacia atrás Y el jugador parting Se ve forzado A decir GG Y no pasa nada Porque es victoria Para el jugador innovation Empatando la serie Uno a uno Y nos vamos a ir A la siguiente partida Ahora ya Ey chavalotes Nos vamos a la siguiente partida Entre parting E innovation Vamos a presentar a nuestros jugadores Pero aquí tenemos Nada más y nada menos Que aparte Y iba a decir Al peruano parting Al coreano parting Jugando con el protos De color rojo Y del otro lado Tenemos a innovation Jugando con el Jugando con el Terran de color azul Ah que bueno Que buen momo Gente Que buen momo Se acuerdan de los momos Que buen momo Pero bueno Vamos a ver que va a pasar En esta partida Empate Uno a uno Parting Dominando la segunda partida Hasta que innovation Dijo no Voy a hacer la clásica Terran Y me voy a asediar En tu base principal Que vas a hacer al respecto Nada Porque no se puede hacer Nada al respecto Gente Es imposible 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 Lidiar con eso Estamos hablando de Liberators Con balística avanzada Un montonazo De marauder Marine En medivax Todo asediado En la principal Gente O sea Quien te puede hacer eso Nadie Solamente Terran La magia de jugar Con Terran La magia de jugar Con Terran Que puedes decir Alabure todo lo decente Y yo vengo Y me asedio En la principal Del rival Y ahí se repudre Todo gente Literal O sea Si se fijaron Parting Tenía como 6 bases Todo saturado No había perdido nada Estaba todo el rato Matando 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 Y matando Hasta que llegó Par Innovation Y dijo Ok Me voy a dejar De andar con tonterías Voy a jugar en serio Y pum Hizo lo que tenía que hacer Lo cual fue brutal Lo cual fue muy bueno Y lo cual lo llevó a la victoria Y empatar esta serie 1 a 1 A favor de nadie Obviamente Ver que estamos 1 a 1 Ay Dios Pero bueno Vamos que se viene por acá Lo que es El BC por parte de Innovation Para scutear Para ver si le están colando Algún tipo de proxy Para ver dónde está el rival Obviamente no Dónde está el rival Pero qué está haciendo El rival Si se está expandiendo o no Si está haciendo A una sola base o no Para ver qué rayos Podría estar haciendo El jugador Parting Ve que se está expandiendo Y dice Ah ya ok No tengo necesidad De ver nada más Sé exactamente Lo que se viene Lo cual es un juego Relativamente estándar Por parte del jugador Protoss En estos momentos Parting no está colando Ningún tipo de proxy La partida anterior Fue una partida brutal De hecho fue una partida brutal En todos los sentidos Fue impresionante Lo que hizo Innovation En esa partida O sea le dieron Por todas partes Innovation Perdió una muy buena cantidad De trabajadores Tanto al inicio Como a mitad de la partida Y supo reponerse igual Gente Supo reponerse igual Supo ser una estrategia muy buena Supo encontrar El hueco por así decirlo En las defensas Del jugador Parting Y con eso Lograr asegurarse una victoria Yo diría impresionante Porque No sé Yo creo que a cualquier Terran Lo habrían quebrado Hace muchísimo rato Y no fue lo que pasó Ahora mismo este Yunkimin No sé si se lo vieron Pero se tomó una ruta muy rara Y esa ruta es específicamente Damas y Caballeros Para tomarse Para irse de proxy Para buscar mejor dicho El proxy Para buscar el proxy Específicamente para buscar el proxy Ojito con la adepta Damas y Caballeros Que podría alcanzar A hacer una buena cantidad de daño No sé si va a alcanzar A matar a todos los veces Que hay acá De hecho alcanza a matar a uno Retrasa medianamente Lo que es la creación De este centro de mando Y no sé si vaya a querer Matar al otro O sea obviamente Quiere matar al otro Pero no sé si lo vaya a lograr Quiero ver esto Esta es la visión Que tiene Parting En estos momentos Y por colocar acá Los edificios Muy cerca de la barraca Entonces lo que hizo Fue poder ver El 1-1-1 Que estaba haciendo Innovation Eso es lo que quería corroborar Damas y Caballeros Con el Shade no se alcanza A ver creo Solamente con el Shade no Pero what the fuck ¿Qué hace? LOL ¿Cómo llegó este persecutor acá? ¿Cómo llegó este persecutor acá? What? ¿Qué hace este persecutor? ¿Y cómo rayos llegó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No entiendo nada De lo que está pasando No entiendo nada ¿Cómo llegó este persecutor acá? ¿Qué hace esta adepta por acá? No entiendo nada Realmente no entiendo nada Muere otro B.C. Es muy bueno irándose B.C. Al inicio de la partida Parting Nada que decir Llega un segundo persecutor Muere la adepta Y se va a tener que ir Parting de ahí Porque Sí, supongo yo Porque es lo decente Irse de ahí La verdad es que no veo Ninguna razón Por la que tenga que irse Sí o sí Parting Puede seguir melodeando Puede seguir pegándolo al búnker Puede seguir viniendose por acá Solamente hay dos marinas en el búnker Pero bueno, él se va Se va porque es lo decente Y se va porque es lo que hay que hacer Se va de ahí el jugador Parting Se viene por aquí un Junkie Mill Recordemos que el Junkie Mill Es mucho más rápido Que los persecutores Así que podría llegar Más temprano a esta base Y o sea, una de las razones Por la que tenía que irse Ahí el jugador Parting Pero da lo mismo Porque ya llega acá Y con eso va a poder defender bien Lo que es su base natural No está tomando una tercera base En estos momentos Parting Y no debería tampoco No tiene mucho con qué defender Esa tercera base Y vamos a ver Qué es lo que va a hacer Innovation al inicio de la partida Porque ahora mismo está sacando Doble Tecnolab Lo cual llama mucho la atención Gente Doble Tecnolab Ojito con el doble Tecnolab Que podría significar No se me ocurre Qué exactamente podría significar Pero podría significar Algo muy interesante O sea, obviamente de acá Significa que va a sacar tanque de aseo No lo duden ni por un segundo Eso es obviamente lo que va a sacar Pero qué es lo que va a sacar Del puerto estelar Eso es lo que me llama la atención a mí Qué rayos es lo que va a sacar Del puerto estelar Se fijan Están como chocando Los dos edificios Está como uno metido Dentro del otro Y va a sacar un cuervo Entiendo lo del cuervo Sí, obviamente Y va a sacar un cuervo O sea, no es que obviamente Va a sacar un cuervo Podría haber sacado otra cosa Por ejemplo Ir por cruzado de batalla Pero este cuervo Tan temprano en la partida Me llama mucho la atención Yo he dicho que por acá Además se venía el drop de Widomace Y esto era lo que yo estaba esperando Gente El drop de Widomace Mueren dos Bueno, muere un persecutor Creo No, no muere nadie Mueren dos sondas solamente Dos sondas por esas dos Widomace No fue un tradeo efectivo Para el jugador Terran Para nada Pero por lo menos Damas y caballeros Va a poder evitar esto Esto Con el cuervo Esto Esto lo va a poder evitar ¿Por qué? Ah, LOL WTF Una presión increíblemente temprana Por parte del jugador Parting Esto está muy bueno Damas y caballeros Esto lo habíamos visto Hace mucho tiempo Gente Hace mucho, mucho tiempo Abrir con Blinkstalker En contra de Terran Pero claramente Lo ve venir el jugador Innovation Claramente se lo espera Claramente no lo van a pillar Mal parado al jugador Innovation Porque tiene una muy buena cantidad De marines en la parte de arriba No tiene steam No, no tiene steam Pero tiene un cuervo Con eso podría deshabilitar Lo que es el Prisma de Transposición Para poder evitar que Que, como se llama Que puedan micrar bien A estos persecutores Y además tiene un tanque de aseo Muy buen puesto en la parte de arriba Vamos a ver si es que es efectivo Esto no Va a hacerle focus al tanque de aseo Va a morir el tanque de aseo Está intentando micrar Y de momento Decide el jugador Innovation Tirar la torreta automática Lo cual permite a Parting Micrar casi a la perfección A todos sus persecutores Pierde unos cuantos Pero logra salir con vida Con la mayoría Y llevarse un tanque de aseo Lo cual no está nada de mal Va a transposicionar más persecutores Y continúa al acecho El jugador Protoss Continúa merodeando Continúa intentando Llevarse esas preciadas kills De tanques de aseo Ojito que ese blink hacia adelante Quizás no fue el mejor de los mejores Para nada Fue el mejor de los mejores Lo ideal habría sido Blinkearle encima al tanque de aseo Y matarlo Pero bueno Logró llevarse el bunker Lo cual no está nada de mal Al fin del día Cae por ahí el observer Ese observer Muy valioso El observer que tenía en esos momentos El jugador Parting Pero continúa Damas y caballeros Con eso Se lleva el cuervo Cae la torreta automática Recordemos que la torreta automática Pega pero muchísimo 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 Y ahora vamos a ver Que tal va a micrar A estos persecutores Muy, muy, muy difícil Damas y caballeros Cae a uno de los persecutores Y lleva unos cuantos veces Pero logró hacer daño Y logró retrasar La cantidad de tanques de aseo Que estaba sacando El jugador de Innovation Y eso siempre es bueno Para protos Es muy bueno para protos Damas y caballeros Lograr hacer eso Eso es una verdadera hazaña Se va a llevar un par de depósitos De suministro No hay nada que Uff Esa evamed Creo que eso fue un F2 Ese tiene que haber sido un F2 Por parte de Innovation Gente No me explico de otra manera Cómo rayos un jugador Como Innovation Iba a mandar una evamed Encima de todo el ejército Cae el Bunker nuevamente Damas y caballeros Y en otra transposición De cuatro Persecutores Por parte del jugador Parting Y continúa Damas y caballeros Por aquí melodeando Dando vuelta Y tratando de llevarse kills Tratando de ver Se me desconectó Blizzard Gracias Se me desconectó Se me cayó el internet No se desconectó Blizzard solo Gente WTF ¿Qué será? ¿Por qué Blizzard se desconecta solo De repente? Con razón hacen mantenimiento A cada rato Si la cosa se cae A cada rato Bueno La cosa es que Hay una mina Damas y caballeros Hay que tener mucho cuidado Con esa mina Podría conectar Y bajarle los escudos A casi todos los persecutores Gente Matando uno Hay un observer por acá También en modo vigía Así que está viendo Todos los movimientos De Innovation Logró meterle muchísima presión Al inicio Uy Podría haber baiteado La explosión de la mina Podría haber fácilmente Baiteado la explosión de la mina Pero ahora no tiene blink Así que tiene que salir corriendo ¿Hay cartucho de concusión? No hay cartucho de concusión Si hubiese habido Habrían muerto varios Persecutores Por lo menos uno o dos Habrían muerto Recordemos que hay minas Por acá todavía Gente Y prima de transposición Se viene directamente A la principal No se cansa Parting No se cansa De ser molesto El jugador proto Y estar todo el rato Rompiendo las pelotas Gente Creo que murió un persecutor Tiene que haber muerto Un persecutor A menos que lo haya baiteado Con el blink La explosión No hay armería De parte del jugador terreno Si no habrían permanecido Invisibles esas tropas Y ojito Con estos damas de caer Que se vienen nuevamente A la acecha El jugador Parting Innovation No está prestando atención Ahora se está prestando atención Y van a llevarse ¿Cuántas kills De trabajadores? Yo creo que unas dos o tres Una Una kill de trabajadores Se alcanza a llevar No es mucha gente La verdad Se va a enterrar esta mina Ojito con esta mina Que esta podría significar Problemas para Parting Porque podría eliminarle El prima de transposición De un hit Con la cantidad de escudos Que tiene Con la cantidad de escudos Que tiene debería Pero bueno K-scan por parte De el jugador Innovation Y veamos que ha estado Haciendo todo este rato Parting Que ha estado Haciendo Haciendo todo este rato El jugador Parting Ha estado tomando Una tercera base Ha estado macreando Ha estado sacando Lo que es La ¿Cómo se llama esta? La termo lanza Para los colosos ¿Tiene termo lanza? Si tiene termo lanza Para los colosos Ha estado sacando Colosos Ha estado sacando El ejército principal Damas y caballeros Que necesitaba el jugador Parting Eso es lo que estaba sacando Todo este rato Gente Mientras me creaba En la parte superior O sea Esa es la diferencia Entre un pro player Y alguien que no lo es Si hacer lo que hizo Parting Si bien es difícil No es imposible Pero lo que es casi imposible Damas y caballeros Es hacer lo que hizo Parting Mientras me creaba En la base principal Yo quito que si hay en enfrentamiento Sentiera una muy buena cantidad de mina No sé si le conviene El jugador Parting El posicionamiento que tiene Intentaba salvar sus tropas Con el primer transposición Pero murieron antes De que pudiera estar a rango Para levantarlas Caunescan Ve exactamente El posicionamiento de Parting Y yo quito que la cosa Que podría ponerse Muy mala Damas y caballeros Podría ponerse Muy, 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 muy mala Porque en estos momentos Innovation está En tierra de nadie Tiene que tomar la decisión Si se defiende o no Y va a devolverse Caminando por aquí Y le llegan Damas y caballeros A la base principal Se van a enterrar Un par de minas Pero en estos momentos El jugador Parting Está en una posición Bastante mala Porque le pueden caer por detrás Y le pueden caer por delante Tiene unos muy buenos forces Para cortar el movimiento A las fuerzas Terran Logra salvar por ahí Unos cuantos Perdón Lo que son los colosos Y siguen llegando Las fuerzas de Innovation Y está muy bueno El posicionamiento de los colosos Porque tiene uno por la parte de ahí Y va a terminar muriendo igual Pero se lleva 16 kills De trabajadores Mientras el ejército Del jugador Innovation Se ve mermado De una manera Pero brutal Tiene una buena cantidad De marauders Y con eso parece que va a lograr Escapar Parting Pero al final del día Sigue con vida Logró llevarse 16 trabajadores Todavía tiene celos De la base principal El jugador Innovation Ah, Parting lo está volviendo Completamente loco Con estos rombais Gente, con estos rombais Mete celos a la principal Mientras ataca al ejército principal En la parte de abajo Y eso está brutal Gente, eso está brutal Lo que está logrando hacer Nomás y caeros El jugador Parting Le va a matar estas dos minas Increíblemente molestas Y si va a otras dos kills O sea, otra kill más Gente de trabajadores No está nada mal Ahora con cartuchos de concusión La cosa cambia bastante Porque el poder de persecución Que tiene el jugador Terran Se multiplica Pero muchísimo Va a caer el observer Que había Se viene otra Muy buena cantidad De celos con carga Tiene el mauna de ataque Está recién empezando A desarrollar el mauna de ataque Me imagino yo que va a esperar A un segundo coloso No sería una muy mala idea Esperar un segundo coloso Gente, de hecho es lo correcto Empieza a tomar una cuarta base En estos momentos Parting y continúa A la agresiva Damas y caeros Continúa merodeando por aquí Tratando de buscar algo Dentro de la base de Innovation Se posiciona muy bien Lo que es un observer No hay detección móvil Para Innovation Yo creo que se vienen arcontes En estos momentos Para el jugador Protoss Cuatro arcontes Se vienen de camino Si este es el momento Que necesita el jugador Terran Para poder pelear Porque si pelea delante De los arcontes No la va a pasar muy bien Muy buen foco Se come el primer transposición Pero ya están En los arcontes Se viene el segundo coloso En este momento Empiezan a conectar Las minas en contra De los celos La verdad No son las mejores De las conexiones Por parte del jugador Protoss Pero la verdad Es que en estos momentos Parting está presionando De una manera brutal Pero no ha perdido Mucha tropa de Innovation Gente, tiene un split Bastante bueno Tiene una conca Bastante buena Con sus marauders Al final del día Ha perdido todos los celos Del jugador Parting Y no creo que le haya convenido Mucho al perder todos esos celos Gente, necesita algo Que tanquee el daño Si vienen más Prosecutores incluso Quizás los arcontes Ustedes podrían decir Que cumplen esa función Pero al final del día Los arcontes mueren muy rápido Son apenas 4 gente Hay un celos por ahí Y está tanqueando el daño Está tanqueando lo que puede Vamos a ver si logra Llevarse más trabajadores Porque esta base está Vendidísima Esta base de Innovation Damas y caballeros Continúa Parting Con la presión El daño de área De los colosos No hay nada para contestar A estos colosos gente Creo que se está dando cuenta Innovation Que no es mucho Lo que puede hacer En contra de este ejercitazo Le hizo un buen focus A lo que son los arcontes Pero ahora llegan los celos Con carga Damas y caballeros Y todavía hay Para tanquear este daño Todavía hay Para responder En contra de la agresión Del jugador protos Está a punto de llevarse Uno de los colosos Pero no logra llevárselo Pierde otros 10 trabajadores Y continúa a la ofensiva El jugador Parting Ojito con esto Damas y caballeros Que esto podría acabarse En cualquier momento GG This Innovation Y es victoria Para el Protos Parting Y muy bien Damas y caballeros Nos vamos a ir a la siguiente Porque todavía continúa esto 2 a 1 para Parting Y nos vamos Damas y caballeros A la siguiente partida Entre Parting E Innovation Y vamos a ver Que va a pasar a continuación Porque acá tenemos Nada más y nada menos Que Innovation ¿Qué le pasa a la música? ¿Por qué no me dan música? Tenemos Innovation Jugando con el Tarran De color azul Y del otro lado del mapa Tenemos nada más y nada menos Que al buen Parting Jugando con el Protos De color rojo Ahí sí Ahora sí Perfecto 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 El Protos de color rojelio Y vamos a ver Que va a pasar a continuación Gente 2 a 1 para Parting La verdad es que lo he jugado Muy bien En contra de Innovation Innovation es uno de los jugadores Terran más sólidos que hay Uno de los jugadores Que siempre se ha mantenido En el top Siempre se ha mantenido En la cima Y claro En la segunda partida Lo supo demostrar De una manera brutal Tuvo una decisión muy buena Muy audaz Muy osada De meterse directamente En la base de Parting Y terminó ganando esa partida Pero Parting ¿Qué ha estado haciendo? Gente Ha estado haciendo estrategia Tras estrategias Diseñadas para matar Terran Gente Diseñadas para matar Terran Quiero decir Lo que tiene que hacer Protos Para poder ganarle a Terran Es un trabajo monumental Tiene que estar todo el rato Matándole a trabajadores Todo el rato Matándole a unidades Todo el rato Achicando y achicando Y achicando Y achicando Y achicando Y achicando Echicando ese ejército Porque si no Si pelea de ejército Contra ejército Si deja a Innovation Macriar tranquilo Va a terminar Partiendo la partida De una manera brutal Parting Y es lo que ha estado haciendo Hizo la build Que él mismo inventó A principios de año En GSL Que fue la build De Blink Soccer En contra de Terran Llegar rápido Empezar a matar Los tanques de asedio Que estaban en la principal Y eso es muy incómodo En contra de Terran Ridículamente incómodo Pero bueno gente Es lo que tiene Es lo que tiene Damas y caballeros Lo que hizo el jugador Parting Y con eso Tuvo la victoria Al final del día Porque empezó a matar Tanques de asedio Otros tanques de asedio Otros tanques de asedio Le mató como 3 tanques de asedio Imagínense si Innovation Las peleas habrían ido Completamente en otra dirección Gente Completamente en otra dirección Llega por aquí El BCI de parte Del jugador Innovation Para escautear Lo que está haciendo Parting Parting está abriendo Completamente normal Más o menos estándar Damas y caballeros Vean el timing Que toma el segundo asimilador Después de colocar el nexo Lo mismo para Innovation Innovation también se está expandiendo Está abriendo con el clásico Reaper Ah, no, no Ah, sí Sí, sacó el Reaper Gente, sacó el Reaper Pensé que no venía Con Reaper Expandas y caballeros Pensé que se le iba a saltar Para colocar un reactor Pero no Está el Reaper ahí tranquilamente Fíjense El Reaper como que toca Hey, de a mía O toca el piso, gente Como que toca el piso Es medio raro, gente Llega, el Reaper es medio raro Pero bueno Ahí lo tienen Damas y caballeros El Reaper Por parte de Innovation Que merodea por el mapa Gente buscando algún tipo de proxy Buscando algún tipo de cochinada No me digan que Si tiene 30 de HP ¡30 de HP el BCI! ¡Loco! ¿Cómo tan exacto? Todos a 30 de HP Bueno, este no Este no Este sí iba a la peor parte Damas y caballeros Este que llegó a 10 de HP Casi muere a manos de la sonda Y la sonda probablemente Se murió también, ¿o no? No, no murió la sonda, gente La sonda sigue con vida Se viene por aquí La primera depta De la partida De parte del jugador Protoss Vamos a ver ¿Qué es lo que va a lograr? Porque la recibe Un comité de bienvenida Bastante brutal Damas y caballeros Tres marines Y un Junkie Mill Lo cual no está nada mal, gente Estaba bueno el solo, ¿no? De la canción Estaba muy bueno el solo Son buenas las canciones de Starcraft Los soundtracks que tiene Son muy buenos, gente Están muy bien hechos, gente Y son pegajosos y todo No sé A mí me encantan los soundtracks de Starcraft Santo los Zerg Como que los Zerg no mucho Pero los Protoss, por ejemplo Son súper épicos Los Terran son como súper Entre relajados Y como Rock Bien bueno El Zerg la verdad Es que ni siquiera sabría distinguirte Cuáles son los soundtracks de Zerg Porque como que no Pero por ejemplo Este es Soundtrack Protoss, ¿o no? Esto que está sonando ahora mismo Soundtrack Protoss Y es buenísimo El pedazo soundtrack Súper épico Súper genial El Terran tiene mucha guitarra Tiene todo Me encanta mucho También me encanta Está muy bueno Pero bueno Vemos que se viene ahora Lo que es la primera Prima de transposición De parte del jugador Protoss Bien Atacar Innovation Con lo mismo que lo vimos En la primera partida Que es un Helion Y un Junkimil Con esto podría llevarse Una buena cantidad de kills Pero sale un Prosecutor Ahora mismo por parte Del jugador Protoss Y esto podría significar Que defiende Yo creo que de más defiende esto Gente muy fácilmente Puede defender esto Sin perder una sola unidad Una sola sonda Pero lo que me llama la atención Gente es esto Vamos a ir caeros El Prima de transposición Increíblemente rápido Saliendo al minuto 4 Con 15 de la base No sé si lo alcanza a ver Innovation Probablemente sí lo alcanza a ver Con el Junkimil Vamos a ver si se va a preparar Por aquí Innovation En la base principal O no De momento no se está preparando Para esto Y no tiene mucha tropa Tampoco Innovation Tenía una buena cantidad de marines ¿Dónde están los marines de Innovation? A todo esto ¿Dónde están los marines de Innovation? Por acá se viene un drop de Windomines Por parte del jugador Innovation Y Parting no lo vio Y Parting no lo vio Se vienen de test Por parte del jugador Protoss Empieza a producir inmediatamente Un cuervo El jugador Innovation De momento no tiene detección Y van a caer por aquí Las minas Damas y Caballeros De las Evamets Cae una Damas y Caballeros En la principal Va a conectar en contra De una sola sonda No está nada mal Y la otra viene por aquí En la natural Vamos a ver si está conecta o no No, tampoco va a conectar Y por acá llegan los detes De parte del jugador Protoss Lo único que tiene que hacer Es esperar a que se vaya Lo que es el El scan Y con eso puede bajar nuevamente Los detes Puede bajar nuevamente los detes A menos que salga El, ¿cómo se llama? El cuervo Y ahí se le va a complicar Bastante la cosa Al jugador Eh... Terran Sale el cuervo Damas y Caballeros Pero le va a la madre Porque está muy lejos Del tanque de asedio Y va a eliminar Un tanque de asedio Ojito que va a eliminar Un tanque de asedio Todavía está el cuervo Con vida Damas y Caballeros Pero son 4 marines Bueno, son como 5 o 6 marines Gente Aún así no es un número Demasiado grande de marines Y sigue llevándose Una muy buena cantidad de kills Gente, sigue matando BC, sigue interrumpiendo Damas y Caballeros El minado de las bases Sigue ahí Ahí, ahí, ahí Molestando muchísimo El jugador Parting Logra llevarse 8 kills Al final del día Con sus detes Lo cual no está nada de mal Logró sacarse presión de encima Defendió increíblemente bien El drop de Widow Wines Y ahora mismo está Tenomando una tercera base En la parte superior Innovation Innovation yo creo que Se defendió lo mejor que pudo Perdió un tanque de asedio Y eso fue enorme Fíjense la cantidad de kills Que tiene cada uno O sea, 900 de minerales Perdió el jugador Terran En ese momento Pero se viene una contra ¿Será que se viene una contra ahora mismo? Tiene marines suficientes Diría yo, gente Para hacer Ah, pero no tiene steam ¿O no? No, y está yendo por escudos De combate primero, gente Está yendo por escudos De combate primero Innovation Y no sé si esa sea La mejor de las decisiones, gente De verdad No creo que sea la mejor De las decisiones Ahí por escudos de combate Ahora mismo Quizá un steam Y hacer un drop por aquí Y otro drop por acá Forzando al Protoss A defenderse en dos lugares Estaría bueno en estos momentos Porque claro que Tiene que hacer daño Tiene que hacer daño Él sí llevó dos kills Miren Él perdió dos sondas El jugador Protoss Y el jugador Terran Perdió ocho Ocho trabajadores perdió Ahora se vienen Un par de Arcontes Y ojito que esto No me está gustando mucho Para el jugador Innovation, gente Esto es demasiado temprano En la partida Parting Ya tiene dos Arcontes Tiene un par de Persecutores Se viene el primer Coloso De la partida Y podría empezar a moverse Con lo que tiene Es mucho daño de área, gente Es mucho daño de área Y está añadiendo varios portales En estos momentos Está añadiendo también Varios pilones Para no quedarse Con su Play Block Así que atentos Un nuevo pilón Se viene por acá Un par de Arcontes Drop de Arcontes Drop de Arcontes En contra de Terran Esto podría ser Muy peligroso, gente Porque recordemos Que el Cuervo Puede tirar la Matriz De Interferencia Con lo cual El Prima de Transposición No va a poder agarrar A los Arcontes Que dejen el piso Y eso Los va a dejar vendidísimos Gente en contra Del Ejército Terran Y van a terminar muriendo Les quita muchísima movilidad La Matriz de Interferencia Y se me van a merodear Por aquí el Cuervo Damas y Caeros Y podría interceptar El Prima de Transposición Y esto podría ser Enorme 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 La pilla por aquí El Vikingo Ok, va a dejar a los Arcontes Ahí Recordemos que todavía Puede tirarle incluso Matriz de Interferencia A los Arcontes Pero no simplemente Sale con vida El Jugador Parting Sabe que no le conviene Meterse en territorio Un enemigo Sabe que es mucho Mucho dolor Lo que podría experimentar Si lo pillan mal parado Con esa Prima de Transposición Simplemente se va de ahí Logró escotear Que había un Vikingo Y sería todo lo que Logró escotear Gente El Jugador Parting Con esa pequeña aventura Pero por aquí está viendo Damas y Caeros Gracias a Stopserver Que se viene un ejército Considerable Damas y Caeros Lo acaba de ver Gente con Stopserver Moviéndose a la parte superior Y aquí se nos podría Agabar todo Damas y Caeros Tiene muchísimo Innovation Gente Tiene muchísimo Muchísimo Innovation Tiene una muy buena Cantidad de Marauders Tiene Marines Tiene el Mauno de Ataque Está desarrollando el Mauno De Armadura Le falta bastante El Mauno de Armadura Hay un perrito En el campo de batalla Damas y Caballeros Y se viene Se viene Recordemos que el Cuervo Puede deshabilitar a los Colosos Gente También puede deshabilitar A los Arcontes Ahí tiene que decidir Porque tampoco tiene Energía infinita El Cuervo Pero ojito Damas y Caballeros Que esto podría ser fatal Para el jugador Parting Si le deshabilitan Gente Sus unidades De una manera Un poquito mejor Y Lul Casi esquiva Damas y Caballeros La Matrix de Interferencia Casi la esquiva Pero en estos momentos Gente Un solo Coloso Parece ser más que suficiente Gracias a la ayuda De los Arcontes Para repeler Al jugador Innovation Va a caer El Cuervo En cualquier momento No le queda mucho a vida Probablemente va a intentar Poner una torreta automática Aunque no tiene energía Para eso ¿Hay Blink? No hay Blink No hay Blink Damas y Caballeros Para los Persecutores Continúa melodeando Para equiparte Continúa persiguiendo Al rival Dios mío El daño de área Que tiene el Arconte 6 kills Ya tiene el Arconte Damas y Caballeros Tiene una muy buena cantidad De kills Si le llegan a la tercera base Innovation Innovation No tiene como defender Esto gente Tiene unas cuantas minas Si conectan bien Las minas Gente podría defender Pero la verdad Que está muy difícil Porque esa mina Conectó básicamente Contra el aire Damas y Caballeros Contra el aire Conectó esa mina Que es un scamper A ver si hay algún tipo De observer O algo por el estilo Pero no hay absolutamente nada Ya muere la front line De parte del jugador Pero hay 3 colosos Damas y Caballeros 3 colosos Que están desintegrando Por completo Al jugador Innovation No me lo puedo creer GG Dice Innovation Y es victoria Para Parting 3 a 1 En contra de Innovation En este mejor de 5 No me lo puedo creer Gente Si me lo dicen No me la creo Parting Ganando La Innovation No me lo puedo creer Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Muchísimas gracias por ver Revienten el botón de like Para más partidas profesionales Y nos veremos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós